Bienvenido a los dos, una buena victoria de hoy, espectacular final de etapa, un poco complicado con la carretera, después de la bajada, el último kilómetro y medio, poder afrontar y defenderme muy bien ahí en ese terreno un poco sinuoso que al final tiraba un poco hacia arriba y poder ganar la etapa. Mañana la Cebo, ¿qué tal por venir? Bueno, la subida a la Cebo es un mítico puerto español, para mí es muy importante afrontar la subida a la Cebo con la camiseta de Guilherme, la idea es poder defender la camiseta, estudiar bien físicamente y bueno, espero mañana poder entrar al hotel y ir con la camiseta de Guilherme. ¿Qué opinión tiene el dragón de Estudios? Sí, bueno, la Vuelta a Estudios es mítica, es una carrera magnífica, es la primera vez que estoy haciendo la Vuelta a Estudios, pero bueno, es una historia fantástica y muchos corredores muy buenos han ganado acá, entonces es un buen augur para mí. ¿El paisaje? ¿Las furias? Sí, hermoso, la verdad, sí, sí, me encanta mucho el paisaje y todo perfecto. Bienvenido a los dos, muchas gracias. Muchas gracias.